Ganó contra uno, como había dicho Roberto, de los mejores equipos del torneo, así que contento por la actitud que mostraron los chicos, por los juegos, porque nunca nos desesperamos y nos medimos hoy contra un gran plantel y creo que lo pudimos ganar bien. ¿Estabas ansioso por ingresar unos minutos? Sí, pero soy consciente que tengo que ir agarrando de a poco, no volverme loco. El equipo estaba jugando muy bien también, así que hay que aprovechar cada minuto que nos toque jugar y si no apoyar de donde nos toque. Bueno, ha sido rápida la recuperación, Martín, de institucional conectar unos minutos y poder estar en el corto plazo y también localmente al técnico de plantel jugar los 90. Sí, por supuesto, por eso estoy contento, porque voy a hacer fútbol otra vez por el 7 meses y bueno, ir agarrando ritmo de a poco para mí es importante, así que no hay que desesperarse, soy consciente de eso y como te dije antes, el equipo cada vez juega mejor, entonces cada vez seguramente va a ser más difícil. ¿Vas a tener seguramente de la mejor manera? ¿O hay alguna posibilidad de que siempre se sientan a hablar con ellos? Tengo un año y medio más de contrato acá en el club, así que mi familia, lo había hablado yo con vos hasta afuera de cámara, que mi familia tenía muchas ganas de quedar sin Mendoza, así que bueno, ellos son también muchos de los que me ayudan a decidir. Martín, ¿la interesa a la cámara para emocionarse con que las cosas pueden venir bien? ¿Por lo que mueve este mercado a partir? ¿Por cómo salieron las cosas? Sí, por supuesto, demostramos que con un plantel no de nombre estamos demostrando hacerle partido a cualquier equipo, así que es algo que seguramente nadie se lo esperaba que Independiente estuviera en estos puestos hoy, así que muy contento porque se mete mucha actitud, como dijo el capitán nosotros, Walter también, la actitud no se negocia acá, entonces creo que a fuerza de mucho coraje y de mucho trabajo se está sacando. ¿En algún momento crees que lo subestanar? ¿Para ir nuestro o para abrir de la gente? No, no creo, no creo, ellos seguramente vinieron pensando que nos podían ganar, como te dije antes, para mí creo que es uno de los que tiene el mejor equipo en la B Nacional. Nos encontramos con un gol rápido, eso nos ayudó y bueno, después en el segundo tiempo nos pudo meter esa Gutiérrez que nos dio un poco de tranquilidad. Martín, la gente volvió a mostrar el efecto que te tiene, ¿no? Cuando ingresaste. Sí, sí, contento, siempre estoy muy agradecido con ellos, así que uno siempre trata de volver el cariño con un buen juego, así que contento por eso porque el cariño siempre está, tanto de ellos a mí como yo para ellos.